Este es otro libro de Daniel, un libro como los suyos, amplio, de estilo muy claro y que toca un tema, en este caso, un tema difícil y realmente de los menos tratados dentro de lo que son los temas de la filosofía antigua. Bueno, Daniel ofrece un panorama amplio que va desde esos comienzos de los presocráticos y siempre con muy buena lectura de textos. Daniel sabe analizar bien y hacer sugerencias sobre uno y otro texto. Escribe en un estilo claro como los demás libros de Daniel. Daniel es sobre todo muy buen lector, ha sido muy buen lector y cuenta las cosas siempre con ese estilo que a veces uno echa de menos, por ejemplo, los académicos, los filósofos académicos tienen a veces un estilo embarado, serio y tal. Daniel no. Daniel ya saben ustedes que no pertenece a ese gremio, pertenece a un gremio que es el gremio de los guionistas y del mundo este del espectáculo y tal, donde gustan presentar las cosas con una cierta claridad y no dar fórmulas fijas al final, sino que dejar al lector que comparta sus ideas. Este libro tiene detrás muchísimas lecturas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo ágil que es al tratar ciertos autores, por ejemplo, de Cicerón. Cicerón tiene mala fama entre los filósofos. Piensan que es muy retórico y tal, que tiene mejor fama sérica y, sin embargo, Cicerón es mucho más importante para la filosofía que sérica. Cicerón recoge en gran parte ideas que son las de los estoicos medios, los más interesantes, de autores que se han perdido, parece que es idóneo, pero tiene una manera de exponer las cosas que no es dogmática. Eso le hace poco cómodo para los profesores estos de filosofía que van a las fórmulas. Pero está muy bien, las tres o cuatro páginas que hay sobre Cicerón, sobre los escritos menos conocidos de Cicerón, son excelentes e invitan a esa lectura. Yo creo que una de las ventajas de este libro, frente a otros libros de filosofía, es que es un libro de caminos abiertos, de caminos abiertos, de sugerencias, de cosas, que van también, enlazan muy bien con este tema de los escépticos, de que no hay soluciones rígidas, en el fondo. Que podemos dudar, podemos dudar de todo.